Música Desierto, octubre de 1998. En nuestro coloquio me pediste que haga lo que tú quieres y no lo que yo quiero. Siempre haces lo que tú quieres. Piensa en los demás, me dijiste, y dame gusto a mí que soy tu dueño. Me has regañado por otras preguntas impertinentes que hice. Me has dejado saber que no es necesario saber las respuestas porque no entendería. El Señor sabe lo que hace, cuándo y cómo. Aprendamos a tener fe en Él. Cómo expresarte, mi amor, Señor amado, la razón de mi vida. Cómo demostrarte lo que infundes en mi ser. Con tu presencia, tu palabra, tu acción. Gracias, muchas gracias, infinitas gracias. Déjame hacer algo por ti. Pídeme la vida, una gran satisfacción, algo que me duela. La máxima expresión de mi amor. Me has inundado de paz, de serenidad. Estoy tranquila, contenta, satisfecha. Gracias por esos regalos. Te he hablado del viaje a Tierra Santa. Cómo he añorado caminar por los lugares que tú anduviste. Conocer tu patria y tal vez experimentar algunos de los sentimientos que tú viviste allí. Permite que sea un viaje provechoso. Que alimente mi espíritu. Haz que vayamos y regresemos sin problemas. Líbranos de los inconvenientes de los viajes largos. Danos un corazón humilde para aprender. Un corazón sensible para sentirte ahí. Y un corazón dispuesto a recibir el mensaje que seguramente nos tienes reservado. Gracias por este nuevo regalo a mi existencia, Señor. Sé que no lo merezco. Pero sé que me consientes como tu hija amada. Te amo, Señor. Amén. Amén.